Bueno, nos encontramos en Sadivo y están haciendo una actividad aquí por el Día de la Sanidad. Estamos con Romina Pérez, que es enfermera. Bueno, contanos, la gente que pueda participar de la actividad, justamente, qué controles se pueden hacer aquí. Acá se pueden hacer control de presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, hemoglucotés. Hacemos todos los controles de signos vitales para promoción y prevención de las enfermedades. Es un servicio gratuito que estamos brindando el día de hoy. Por el Día de la Sanidad, en reconocimiento a la labor de todo el personal de la salud. Bueno, estas actividades que están promoviendo el día de hoy tienen que ver un poco con detectar enfermedades que por ahí a veces el paciente no sabe, por ahí viene a hacerse un control de rutina por otra cosa y se puede pasar por aquí. Y bueno, después, obviamente, de hallarse algo, lo derivan para alguna especialidad, ¿no? Claro, le brindamos un folletito donde tenemos todas las especialidades que tenemos en el hospital con sus numeritos para que se llamen y saquen turno, así pueden sacarse las dudas de todo lo que podamos llegar a tener algún hallazgo. Bueno, puntualmente, para repasar un poco de las actividades que están realizando, la persona llega aquí, se le toma la presión, contanos un poco cómo es la actividad. Le tomamos la presión, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tomamos los datos. En el caso de que tengan algún hallazgo, una presión arterial alta, se le da recomendaciones, qué es lo que tienen que hacer, quizás derivarlo con algún cardiólogo y así.